La universidad lamenta muchísimo este caso. La información que tenemos es que la joven se encontraba sentada en el edificio P Politécnico de esta Universidad Católica Nordestana cuando una amiga vino a saludarla y lamentablemente parece que perdieron el equilibrio y cayeron. ¿Fueron dos entonces? Fueron dos, correcto. La joven Ángelis Martínez fue la que sufrió mayores golpes. La otra joven cayó sobre ella y solamente, según tenemos entendido, tuvo alguna fractura, alguna lesión solamente en una pierna. La otra joven sí fue intervenida quirúrgicamente. ¿Cómo es el nombre? Ángelis Martínez. Es estudiante de medicina, según la información que tenemos de un primer semestre. Está pues interna en un centro médico privado de esta ciudad. Fue intervenida, les trajeron el vaso, ya que, verdad, tuvo problemas por ahí. Además, lesiones en la cara y el codo. Entonces, nada, la universidad le está dando seguimiento. Hay que resaltar que la Universidad Católica Nordestana tiene un seguro de accidente para todos sus estudiantes. Por lo tanto, él mismo le cubrirá. Estaremos dando el seguimiento del lugar e investigando, por supuesto, el hecho en sí, porque esa es la información que tenemos hasta el momento. ¿En repósito de la investigación se ha dicho que hubo una discusión entre ellas, que fue quien la lanzó? Bueno, lo único que hemos escuchado nosotros es que la fue a saludar. Entonces, eso fue lo que pasó. Saludando parece que fue un saludo muy fuerte, verdad, y que lamentablemente perdieron el control. Algunos cuestionamientos también sobre el lugar donde ocurrió, que se dice que lleva una baranda. ¿Qué está ocurriendo en este edificio? ¿Está en proceso de...? No, el edificio está bien. Lo que pasa es que se construyó un subterráneo, vamos a decir. Era un primer nivel y por lo tanto tenía un murito. Ahora, al tener el subterráneo, queda un poquito elevado. Se le decía a los jóvenes, el seguridad de este edificio, permanentemente vive diciéndole que no se acerquen ahí. Lamentablemente se acomodaron bastante, pero sí está en proceso de poner alguna baranda, un hierro que pueda proteger y evitar, por supuesto, que no sucedan situaciones así. ¡Suscríbete al canal!